¡Hola agrofilas! Bienvenidos de nuevo al canal y hoy os traigo un nuevo vídeo después de venir de vacaciones que vais a flipar cómo se me ha quedado el acuario de pelao Bueno chicos, 15 días, ¿vale? 15 o 20 días de vacaciones, fuera de casa Justo antes hago un cambio de agua, siendo precavido porque sé que se va a apurar el agua Lo lleno bastante, ¿vale? Casi al ras Y bueno, aparte de eso, dejo el comedor automático, como ya sabéis, dejo el temporizador de la luz para que todo vaya bien y para que suba lo menos posible la temperatura También me voy de casa y dejo las ventanas abiertas porque sé que si pongo el ventilador puede pasar cualquier cosa y se puede liar aquí y podemos seguir volando todos, entonces el ventilador no soy partidario, la verdad Si no estoy aquí en casa, no soy nada partidario Entonces lo que hice, pues bueno, sé que la temperatura en Madrid es muy alta, ¿vale? Y que va a tener consecuencias ¿Qué ha pasado? He venido y el macho de escalar estaba muerto Estaba muerto y bueno, también creo que se ha muerto un Ancistrus o algo de eso, ¿vale? Sé que es por el calor, porque los valores están bien, ¿vale? Pero lo que más me ha impresionado del todo es que yo antes aquí tenía una jungla O sea, si vendo a Ambulia me hago millonario, ¿vale? Me hago millonario Y ya no hay nada, no hay nada, está pelado O sea, esta parte estaba llena de Ambulia La parte de atrás también estaba llena de Ambulia Y ya no queda nada ¿Por qué? Porque los caracoles y los peces Pues debe ser a lo mejor que el comedero a veces Pues no soltará la cantidad adecuada o algo Porque los peces y los caracoles se lo han comido Pero vamos, con gusto, con gusto Y nada, chicos, quería enseñaros cómo realmente quedaba un acuario Porque no todo es bonito siempre Y me da igual enseñaroslo así, ¿vale? Lo peor de todo es que se han comido la Ambulia Pero los restos que quedan en la parte baja del acuario Ensucian un montón, ¿vale? Aparte que, bueno, que queda muy feo Y entonces, aparte de que el agua se ha evaporado Porque tenía la tapa subida del todo Para evitar mayor temperatura Se habría quedado por este nivel más o menos Por este nivel Pues la suciedad de la Ambulia Se había quedado toda en la parte baja del acuario ¿Qué he tenido que hacer? Pues he tenido que sifonar, he cambiado perlón Y he hecho un cambio de agua Que también estos días también lo seguiré haciendo Esto lo digo porque a más gente a lo mejor Lo pasará cuando vuelva de vacaciones Y es que no todo siempre es bonito No todo siempre el acuario es perfecto Entonces yo también lo he querido enseñar Y es normal que se me haya muerto algún pez Me da pena, igual que a vosotros Pero no puedo hacer nada Porque el ventilador, si lo dejo Me meto en un lío a lo mejor Y no quiero Y aparte, en Madrid son muy muy altas las temperaturas Y aquí en mi piso hace bastante calor Así que bueno Es lo que toca asumir Y ya veremos que con los cambios de agua y todo Va a seguir adelante De momento no voy a meter más peces Me voy a quedar con los que tengo, ¿vale? De momento voy a tener pocos peces aquí Y sí que meto alguna otra planta Pero no va a ser la embulia Porque estoy harto de la embulia Se quita muy fácilmente Se la comen los peces Me gusta mucho más la espada amazónica Queda muy bonita Y no se la come nadie Y está perfecta También hay que deciros Que en el acuario de abajo Voy a hacer una lámpara nueva O la voy a comprar, ¿vale? Aquí es donde vivo yo En el Cobo Calleja A ver si hay alguna ganga Y también vamos a empezar a meter cosas Porque el acuario de abajo Está totalmente bien, ¿vale? Está con su filtro, está bien Pero vamos a empezar a meter cosillas Porque la verdad es que tengo muchas ganas Y ya se han pasado las vacaciones Y hay que volver Y volver a hacer más vídeos Lo siento chicos Por no haber podido subir vídeos Durante este tiempo Pero los tenían subidos a YouTube Lo que pasa es que Estaba en el culo del mundo Y no podía programarlos Ni podía hacerlos públicos Entonces chicos Los tendréis, ¿vale? No os preocupéis que los tendréis Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que hayáis visto como Realmente quedan los acuarios en verano ¿Vale? Porque quiero dar esa idea Y lo dicho Yo ahora voy a hacer cambios de agua Cambiando perlón y todo esto Para resolver la mayoría de la porquería Pero también quiero dar Este punto de vista Que me parece bastante interesante Y bueno La verdad es que Es lo único interesante que hay Porque no vengo más moriendo tampoco Entonces También quería deciros Que vamos a volver a repetir el concurso ¿Vale? Lo vamos a repetir en el vídeo De mañana Va a haber un vídeo ¿Vale? Y podréis volver a participar En el concurso Y esta vez no será tan pesado Como la anterior del vídeo ¿Vale? Que sé que a muchos os cuesta Por falta de tiempo y esto ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado un montón el vídeo Espero que no me hayáis echado mucho de menos Porque ya estoy aquí Y volver con más vídeos Así que nada chavales Un besito Y hasta luego Y estaba muy bajito Bueno Bajito Había Se había evaporado bastante agua Me cago en la puta Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!